¡Hey! Muy buenas a todos aquí, soy que comentando que os traigo un nuevo vídeo y estamos con más Call of Duty Modern Warfare 3 Y estamos con este gameplay comentado, famas extremo, espero que os mole muchos vibes del Modern Warfare 2 original Estoy subiendo la de nivel y la verdad es que el arma bastante guay, pero eso no es lo importante Lo importante es la bomba que saltó ayer por la noche por medio del medio de comunicación de Bloomberg Que hemos comentado varias veces en el canal esta prensa y es pues una, como os digo, un medio de comunicación Que suele estar bastante afín a Call of Duty, tiene bastantes fuentes y suele filtrar cosillas interesantes Y que suele ser verdad respecto a muchos COD, o sea, desde hace unos cuantos años es un medio de comunicación, como os digo Que ha filtrado un montón de cosas verídicas que han ocurrido en Call of Duty, ¿no? Y nos vienen a confirmar un poquito lo que ha pasado con este Modern Warfare 3 Recordar que ha habido bastante polémica con este juego porque en un primer lugar como que se filtró que iba a ser un DLC Luego Activision dijo que no, que es un juego entero, que te lo iban a cobrar por 100 dólares La verdad es que, bueno, pues eran todos rumores y, bueno, en parte lo siguen siendo porque no es un comunicado oficial de Activision Pero tal es la gravedad de este artículo que hasta la misma Letshammer ha sacado un comunicado como suavizando las cosas Y desmintiendo lo que dice esta noticia, ¿no? Y es que tengo por aquí todo apuntado para ir comentando Iré poniéndoos los textos en pantalla pero yo lo voy a hacer en plan resumen, ¿vale? En primer lugar dice que básicamente Modern Warfare 3 se desarrolló tan solo en 16 meses O sea, en un año y unos pocos meses Porque en primer lugar algunos del staff de Letshammer les dijeron como que iba a ser un DLC Un complemento del Modern Warfare 2 Pero que finalmente acabó siendo un juego Y que otros desarrolladores pues no lo tenían del todo claro Como Activision siempre lo dejó un poquito en el aire Como que no se querían mojar en plan de vosotros hacer esto Y ya veremos luego si lo hacemos juego o no, ¿sabes? En plan como que se querían cubrir un poco las espaldas Pero vamos, que es algo evidente, el juego se parece mucho al Modern Warfare 2 A pesar de que, ojo, esto vamos a hacer un vídeo opinión respecto al juego Seguramente no si mañana porque va a ser un poco pronto, ¿no? Pero ya veremos El juego es muy divertido La verdad es que es mucho mejor que el Modern Warfare 2 La búsqueda por habilidades está un poco fuerte También es cierto que fue ayer porque era con el método de Nueva Zelanda Y había poca gente jugando Veremos qué tal hoy Pero en definitiva el juego es divertido Mucho mejor que el del año pasado Entonces, bueno, aún así Es evidente que se parece mucho al del año pasado Porque es un Modern Warfare Y la base que tiene es la del juego del año pasado Es que al final está hecho a partir de ese juego De hecho, lo más grave de esto es como que Sledgehammer Este año iba a hacer un Advanced Warfare O sea, iba a hacer un Advanced Warfare Remake O un Advanced Warfare 2 Que es lo que comentamos hace ya unos cuantos meses Antes de que se filtrase el tema del Modern Warfare 3 Que a lo mejor estaba la posibilidad de Y se había filtrado por ahí Que a lo mejor teníamos un Advanced Warfare nuevo El típico Call of Duty con Jetpacks, ¿no? Y parece que Activision en momento dado Justamente antes de ese desarrollo Cuando ya tenían algo hecho, supongo Les dijeron, no, no Vais a tener que hacer un Modern Warfare Y ya está Es como que, os jodéis Vais a tener que hacer un Modern Warfare Así que Si queréis echarle la culpa Por así decirlo a Activision De que no tengamos un Advanced Warfare Pues podéis hacerlo Porque al parecer es cierto O sea, iba a haber un Advanced Warfare Esto iba a ser un Advanced Warfare Con exotraje Con saltos, etc Algo parecido a lo que era Pues el original Que era Sledgehammer también Y finalmente se ha convertido En un Modern Warfare 3 Que es un DLC del 2 Y no solo eso Sino que además Este desarrollo se ha visto truncado Un poco por Infinity War Sí, señores Porque más allá de que Sledgehammer ha hecho este juego Y que intentan escuchar a la comunidad Hacen cambios que pedimos Y todo eso Los devs estaban un poco molestos Y un poco cabreados Porque aparte de que Les estaban obligando a trabajar Durante muchas horas O sea, hay devs que han tenido que Bueno, es un crunch de la hostia Por parte de Activision, ¿no? Han tenido que trabajar Durante fines de semana Durante días y noches Sin dormir prácticamente Para tener listo el juego Porque al final Normalmente todos los COTS Suelen ser dos, tres años Como poco de desarrollo Y este ha sido Un año y pocos meses Aunque haya sido A partir de otro juego Igualmente es complicado Porque hacer un juego No es fácil Y menos un triple A Entonces, a pesar de que Hay un montón de devs trabajando Han tenido que trabajar Muchísimo, muy duro Y encima El problema de eso Es que han tenido que hacerlo Bajo el mando de Infinity War O sea, Sledgehammer Ha estado como al mando De Infinity War Y hay decisiones del juego Que al final han cambiado Pero que inicialmente No querían cambiar Porque al igual que ha pasado En Modern Warfare 2 Y pasaba en Warzone Infinity War es súper cabezón Y no quiere cambiar Su mentalidad O su, vamos a decir Visión del juego Es como que Sledgehammer Quiere hacer un juego Que nos divierta Más allá de la búsqueda de probabilidades Me refiero en cuanto a mecánicas Movilidad Armas Balance, etc Y a Infinity War Eso no le gusta A Infinity War le gusta Como ayudar a los novatos Entonces es como que Han estado como peleándose mucho Como que les decían De hacer una cosa No querían Ha habido como muchas disputas Internas con el tema de Que no les dejaban hacer Lo que ellos querían Tanto porque no les dejaban hacer Su Advanced Warfare Por parte de Activision Como encima Luego cuando les obligan a hacer El Modern Warfare 3 Infinity War les estaba todo el rato Tocando las narices Porque no les dejaban hacer Lo que ellos querían O como ellos querían el juego Así que bastante serio esto Aparte de la explotación laboral Que se supone que ha habido En plan de que han obligado Un montón a la gente a trabajar Cuando no debían Y la última parte Del comunicado Del artículo Que si me acuerdo Lo tenéis en la descripción Pero podéis entrar en la web De Bloomberg Y ahí podéis verlo completo Dice que la campaña Del Modern Warfare 3 En principio Pues estaba destinado A ser una campaña En una pequeña parte de México En la que iba a suceder algo Una parte de la historia Seguramente relacionada con el 2 Pero que finalmente Cuando faltaban unos pocos meses Decidieron cambiarla por completo Y hacer la parte de Makarov Y todo eso Entonces por eso La campaña se ve tan ruseada Y tan corta Porque inicialmente Iba a ser otro sitio Iba a ser en México Iba a ser una continuación Del Modern Warfare 2 Y al final Pues lo que han hecho es Vale Vamos a hacer La campaña de Makarov Entonces claro Han pillado misiones De operaciones especiales Para que sea un poquito Más completo Pero a pesar de que La campaña El argumento A mi no me desagrada Como os dije Creo que es demasiado corta Y te faltan misiones Porque la duración De las campañas de COD Nunca ha sido muy alta Sinceramente Pero claro Es que tenemos que tener en cuenta Que es que ha durado menos Que cualquier Es la campaña más corta De la historia de COD Y se nota porque Es una campaña ruseada Dejando de lado Que la de Black Ops 3 A pesar de que es larga Es una mierda Que es mejor No haber hecho campaña Y centrarte en otros aspectos Del juego O sacar esta campaña Que han sacado Pues no sabría deciros La verdad Pero bueno Ahí está el tema Que iba a ser en México Que iba a ser diferente Y la tuvieron que rusear Y cambiar Porque Activision lo dijo Y ya está Porque querían hacer Una campaña relacionada Con Makarov y fuera Y por supuesto Como os digo La gente de Sledgehammer Ha sacado un comunicado Diciendo pues que Esto es mentira Que ellos están muy ruseos De lo que han hecho Que no desmienten Lo del tema Del Advance No desmienten O sea no acaban De desmentir En general nada Pero simplemente Echan varones fuera Al final es lo que Tienen que hacer De todos modos Yo ni hubiese sacado Comunicado directamente Porque para no decir nada Pues no dicen nada Pero bueno A ver es que ellos Que van a decir Al final los pobres Yo creo que Sledgehammer Aquí es un poco La víctima Porque por parte de Activision Son los que les han obligado A hacer todos los cambios Y a cambiar Todo lo que tenían pensado Tanto en el juego Como la campaña Y luego encima Infinity War Molestándoles haciendo el juego O sea es como que Los pobres pues Hacen lo que pueden Así que yo creo que aquí Están haciendo un poco De control de daños Pero es que tampoco es culpa suya Así que bueno Pues es lo que hay Así que nada chavales Pues ese es el lío Que tiene Activision Con el Modern Warfare 3 El juego como os digo La verdad que está bastante chulo O sea yo para mi Es mucho mejor que Modern Warfare 2 Pero se confirma un poco Lo que habíamos diciendo Que este COD Pues tenía bastante pinta De ser algo extraído De Modern Warfare 2 Todo por la campaña Y ruseado El multijugador de momento Me sorprende Porque va bastante bien Tanto de rendimiento Como de bugs Como de balance Veremos como avanza Con el paso de los días Pero a diferencia de otros Para como ha hecho Para lo que hemos visto En la noticia Y como han tenido que trabajar Y lo que ha pasado La duración y todo El juego está bastante decente Lo único que como os digo Esto lo digo siempre Para mi este juego No vale 60 dólares Ni de coña Pero también es cierto Que esto no lo he comentado Que hay medios de comunicación Que tienen fuentes Que dicen Que a pesar de que este juego Hubiese sido Un juego de digamos Complemento Un DLC del anterior Del Modern Warfare 2 Al final iba a ser Añadir esto al Modern Warfare 2 En plan mapas A lo mejor movilidad Vida, etc Armas Pero te iban a cobrar lo mismo O sea Más allá de que el juego sea nuevo La gente se piensa Que si te sacan el DLC Iba a costar más barato Que te iban a cobrar 40 dólares O algo O 30 y ya está No, no, no Te iban a cobrar Otro DLC completo De 30 dólares No iba a ser un juego Iba a ser un DLC Pero el precio es el mismo O sea que Si nos ponemos en esas Yo por mi parte Este juego no lo vendería A 30 dólares Ni de coña Lo vendería a 30 o 40 Ya lo he dicho muchas veces Pero prefiero Que hagan un juego nuevo Si me van a cobrar lo mismo Prefiero que sea un juego nuevo A que me metas todo en el otro Y lo revientes del todo Porque ya hemos visto Que otros juegos Cuando han metido estas cosas Lo revientan Pasó con Caldera Por ejemplo En Warzone Etcétera Así que nada señores Por aquí terminamos el vídeo Opinion en los comentarios A mi la verdad es que no me sorprende mucho Activision es una empresa Pero es una empresa además Un poco malvada A ver que tal con Microsoft Si cambian un poquito Porque la verdad es que Eso de joder a los trabajadores Y a las empresas que tienen Saliendo juegos y tal Me parece mal La verdad Si no me gusta Favoritos Suscribirse para más gente Nos vemos Adiós ¡Gracias!